Para aportar informativo TV Calle Varina, seguimos acá en la comunidad de Juan Pablo, específicamente la canal. Hasta hace algunos momentos veíamos a la cuadrilla de Guarañeros que viene trabajando y limpiando este canal. Pero nos parece algo sorprendente como en la calle del frente y en este canal la gente sigue botando la basura. Entonces vamos a ver qué nos informa la coordinadora de esta comunidad. Buenos días. Buenos días. Así como tú lo acabas de nombrar, realmente como se encuentra la otra avenida, la Rosaleda y esta avenida también está en escombros, ¿verdad? Pero realmente ahí eso va de, hizo un tremendo trabajo, una limpieza, perigualito. Si nosotros la comunidad no tomamos conciencia de que la basura los días lunes pasa la recolección de la basura por acá, eso va de, aplica su trabajo dentro de la comunidad. Pero si nosotros mismos como comunidad nos ayudamos entre nosotros a tener la organización, en el mantenimiento de estas áreas, porque lo primero, el canal, que ha afectado en muchos años muchas personas que son habitantes acá, tuvieron que abandonar sus viviendas, ¿por qué? Por el deterioro del canal, porque no buscaban en otros sitios, sino que era acá donde está, que es ahorita, en estos años ya esto se ha evitado un poco. Y de verdad queremos que la comunidad de Juan Pablo, la comunidad de Adyacente, Florentino, Chalón, Primero Diciembre, Jerusalén, tomemos conciencia de todo, que cuando vemos a nuestros vecinos no debemos tirar lo que es el escombro, lo que es un caucho, lo que es basura, dentro del canal. ¿Para qué? Para poder mantener nosotros esta área en condiciones libres y que ni lo quiera Dios, se presente una creciente y los primeros arrestados van a ser ellos que viven cerca del canal. Para el portal informativo de TV Calle Varina, podemos ver acá rápidamente, en la cámara de ver, como la gente viene y bota los escombros acá. Señores y señores, siempre lo decimos acá en TV Calle, esto no es problema si eres chavito o eres opositor. La contaminación afecta más que todo a los pequeños, a los niños. Tengamos un poquito de conciencia y no destruyamos lo nuestro. La situación está difícil, es verdad, está realmente difícil, pero eso no presta nada a yo ir a dañar cualquier parte de la comunidad. Para el portal informativo de TV Calle Varina, reportó Pedro Lares.